Yo no me quedo en la casa pues al combate me voy, voy a defender la puerta en el valle del volmoy. Yo sé que un día tuviste sueños, tuviste un río cuando pequeño, pero tu alma se tía alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos. Bueno, quiero darle gracias a Dios por permitirme estar aquí nuevamente, como todos los lunes, reflexionando, divulgando, volviendo al campo, como diría el maestro Simón Rodríguez. ¿Quieren hacer una revolución económica? Comiéncenla por los campos. Ha sido nuestro lema desde aquí, desde esta trinchera, para defender a nuestros campesinos, para defender a la revolución zamorana. Cada día veo, perdón, más vivas las luchas de Zamora. Y por supuesto, Dios me permite otra vez encontrarme con mi maestra. La ley de los faltantes y cuantas cosas. Vamos a la Junta de la Campesina. Estoy aquí con nuestra maestra luchadora, presidenta de la Junta de la Federación Campesina, Enma Ortega. Gracias maestra. Qué honor volverte a encontrar, qué honor tenerte aquí, ahora sí, para mí solo, porque a la vez que nos hemos encontrado hemos estado debatiendo. La primera vez que te conocí me quedé sorprendido con tu claridad de las luchas campesinas, de la organización, de la agricultura urbana. ¿Cuántas explicaciones yo me he quedado ahí anonadado, anotando la ley de los faltantes? Además, ¿con qué dignidad lo hace? Ejemplo para nosotros. Así que es un honor tenerte aquí. Honor a quien honor merece, dice la Biblia. Gracias. ¿No? Honor a quien honor merece. Bienvenida. Bueno, primero agradecer esta deferencia y me honra poder estar en tan alto estudio de televisión para poder hacer llegar la voz de los surcos a los que he dedicado mucho tiempo de mi vida, porque además soy agricultora y me honra, me honra además serlo. Yo creo que no todas las personas tienen el don de saber que hay que producir comida para otro y que nuestra misión es mantener las ollas boca para arriba, los fogones funcionando para que todo el alimento, nada más y nada menos que el alimento, se multiplique y se reproduzca en bien y felicidad para nuestro pueblo. Y creo que uno de los primeros en reproducir los frutos, los alimentos, fue Jesús. Así es. Entonces tenemos una... Lo demostró cuando multiplicó los panes. Sí, la multiplicación de los panes. Entonces sí hay que entender que lo primordial para un país tener independencia es precisamente poder tener soberanía y seguridad agroalimentaria. Lo visualizó el maestro, cuando decía, quieren hacer una revolución económica, comiencen a por los campos y de allí deben extenderse. Apoyando lo que dice Simón Rodríguez y llevándolo un poco más allá, lo que hizo Jesús al multiplicar panes y peces. Panes y peces, así es. Que Chávez decía, la unión de los campesinos y las campesinas es el arepa con pescado. Así es. Una forma bella de demostrar la unión. Así es. De los dos agrosistemas. Yo me he convencido de eso, he estado con el compañero, como usted ya sabe, compañero Juan Simosa, ¿no? Del Frente de Miral Roja, y nosotros hemos estado empeñados en la lucha campesina. Solo que, bueno, he venido empoderándome del conocimiento, de la importancia, de lo que eso significa, la historia. También me ha llevado a eso. Estudiar al maestro Simón Rodríguez me ha llevado a eso. Pero además yo siempre digo que es muy fácil luchar desde las comodidades, ¿no? Pero luchar desde las trincheras, desde las dificultades, creo que son los ejemplos más grandes que uno se lleva. Usted es ejemplo de eso. Pero quiero irme para aprovechar el tiempo al máximo, porque son muchos temas los que vamos a hablar. Hablar precisamente de la Junta de la Federación Campesina, que fue creada en 1966. La federación, sí, tiene su nacimiento en los años 66. En el año 66. Sí, ella es una organización que se configuró como sindical, ¿no? Pero eso fue el resultado. A la caída de Gómez, a la caída de Gómez, tiene una alta elevación la federación. Primero por un gran reparto de tierras que se hizo en ese momento, porque fueron las tierras restituidas gomeras de aquellos que llamaban peones de hacienda, ¿sí? Que no había reforma agraria en el país. ¿Qué pasó con la federación? Bueno, los sindicatos urbanos comenzaron a sensibilizarse por esa situación de indefensión de aquellos peones de hacienda, gomeras, y comienzan a nacer los sindicatos. Pero los sindicatos subgéneris, porque normalmente el sindicalizado es el asalariado y no el que tiene medios de producción, como es el caso nuestro en este momento. En aquel entonces tenía la pertinencia histórica. En este momento tal vez no sea así. Sí, el dinamismo, los cambios, la dinámica de la vida. Todo cambia. Las nubes no son las mismas, aunque son las mismas, no son los mismos todos los días. Siempre cambia la figura de las nubes, ¿verdad? Igualmente la dinámica de la vida. ¿Qué sucede en aquel entonces? Los sindicalistas comenzaron a luchar por los derechos laborales de aquellos peones de hacienda. Y son los mismos peones y las peonas de hacienda quienes le dicen a los sindicatos, un momento, nosotros queremos tierra, queremos agua, queremos vivienda, salud, etcétera, etcétera, etcétera. Es una lista que hoy sigue... Podemos decir que fue la partida de la lucha de la federación que está hasta hoy. Ese es su origen. Ese es su origen. Pero a lo que quiero llegar es la pertinencia de la sindicalización y su momento histórico. En aquel contexto tal vez lo tenía. Y gracias a ese sindicalismo urbano, es curioso, y esto lo leímos en un libro de un hombre llamado Armando González, que fue uno de los presidentes de la federación campesina. Él hizo un análisis y en uno de sus documentos habla de la incidencia de la federación campesina en la reforma agraria. Este hombre, con mucha sabiduría, supo hacer el brazo financiero para la federación y crea las empresas Zucan y el brazo organizativo de la federación. Ahora bien, la pertinencia de los sindicatos en aquel momento histórico es distinto a hoy, ¿verdad? Que ciertamente el origen es sindical, pero no es menos cierto que en el desarrollo de las organizaciones sociales del proceso revolucionario bolivariano nos hemos dado otro tipo de organizaciones. Por ejemplo, las unidades de producción familiar, las REPLAS, las asociaciones... La misma dinámica llevó a reorganizarse, ¿podemos decirlo? Sí, estamos hablando en dos tiempos. Uno que fue el pasado 66, los años 66, auge y caída de la federación, porque en aquel entonces lograron tener 3.000 sindicatos y unas mil y tantas organizaciones aliadas. Confederados. Sí, sí. Dentro de la federación campesina. Dentro de la federación. Hoy en día no llegan a 50. No llegan a 50. Son 41 según los estatutos del 2009, que son los que tienen vigencia. Entonces, no estamos hablando sino de su propia historia. Estamos hablando que muchas organizaciones desistieron de pertenecer a la federación. Ha habido una estampida por cuanto la federación, como ha sido llevada en unos 20 años hacia acá, perdió los objetivos sociales, perdió los objetivos colectivos, y una vez que comienza a disponer de los bienes de la federación sin consulta a las bases y pierde sus objetivos sociales, es que tiene pertinencia el reclamo del TCJ y acierta en decir, si ustedes perdieron los objetivos sociales, son susceptibles de una intervención. Pero ¿cuándo se da ese momento histórico que el Tribunal Supremo dice, mire, yo creo que esta Junta, esta federación, corrijo, perdió los objetivos, perdió las perspectivas? Sí. Y de hecho mucha gente se ha ido porque no considera que defiende sus derechos. Así es. Comenzó esto en el 2002 sin el TCJ. Comenzó con la Asamblea Nacional Constituyente. Y curioso, de los diputados de aquel entonces, o de los constituyentes de aquel entonces, Ángel Rodríguez, la negra Antonia, Antonia Muñoz. Antonia Muñoz, la conozco, su combatiente. Y Nicolás Maduro. Ellos fueron los que más apoyo dieron al proceso de rescate de la federación. Pero eso se diluyó en el tiempo. Y curiosamente, vuelve la rueda del tiempo a poner sobre el tapete el caso de la Federación Campesina. Debe ser que habrá justicia divina en esto. Así lo creo. Algo mágico hay porque han pasado más de 22 años y vuelve a repetirse. La historia vuelve a repetirse. La historia vuelve a repetirse. Como dice la canción. La historia es cíclica. Conside muchos historiadores. Entonces, el tribunal consiguió elementos para abocarse. Porque cuando estuve como constituyente, muchas personas se acercaron de la misma federación para solicitar que se interviniera la federación. Pero durante el tiempo de la constituyente del 2016, eso se paralizó y volvió otra vez a estancarse. Curiosamente, se aboca el tribunal en manos del magistrado Damiani y consigue los elementos para avanzar en ese proceso de justicia. Y justamente el 3 de junio del 2022 comienza este tribunal a hacer justicia y lanza la primera sentencia. Sentencia. La 129, luego la 517, luego la 065 y últimamente la 678 del 3 de junio. ¿Qué se establece en esa primera sentencia? En la primera sentencia se establecen cosas muy importantes, como por ejemplo, da las facultades a la Junta Jot de cambiar los estatutos. En la misma sentencia dice hay que crear una Junta Jot. Sí, la crea y además de eso le da unas tareas que son los objetivos de las sentencias, de las cuatro sentencias. Y en esas cuatro sentencias establece con prioridad el cambio de los estatutos. ¿Y por qué el cambio de los estatutos? Porque tal como están hechos estos que están aquí, que son los últimos estatutos de la Federación, y lo quiero mostrar, no hay posibilidades de hacer un proceso de base, porque las elecciones que están aquí, estatuidas, son de segundo grado. A la luz de lo que es el proceso revolucionario y de la democracia participativa y protagónica. Sería incongruente. Inconstitucional. Inconstitucional incluso. Estamos hablando de una democracia participativa y protagónica. Por eso es... Y que luego el campesinado dice, no, momentico, no es el sindicato nada más, es nosotros queremos luchar por procesos de reforma agraria. Hoy en día estamos a la vista de que hay otra organización social, pero hay un objetivo que no se cumplió, que fue la atención a lo que ellos dieron como Federación Campesina. Perdón, lo que ellos dieron como Federación Campesina, que era la emancipación económica y social del campesino. Eso no se cumplió. Eso no se cumplió. No se cumplió. No hemos podido localizar en la investigación que hemos hecho, porque también nos manda la sentencia a ubicar bienes, y hemos hecho un recorrido por el país buscando proyectos de desarrollo rural que haya llevado a cabo la Federación, y de verdad no conseguimos ese hecho que podría mostrar si la Federación tiene probada una experiencia, un proyecto vitrina. Nada de eso hemos conseguido a lo largo y ancho. Nos hemos conseguido con otras cosas. Y vale la pena seguir hablando de que la gran reivindicación de esta Junta Józco es el derecho al voto. Y el derecho al voto de quienes, de las personas a quienes esa federación inferiorizó, y es el reclamo que hacemos ahora, agricultores y agricultoras, en mi caso soy agricultora, no hay participación política ni incidencia en las tomas de decisiones de las mujeres campesinas en esta federación. No hay participación efectiva de la juventud, y apenas están mencionados los pueblos indígenas, los afrodescendientes, los agroafrodescendientes, en absoluto. Solamente mencionados, mencionados, pero realmente con incidencia política, con posibilidad de actuar como sector y diciendo que las mujeres son la primera fuerza de una parcela. Ningún hombre en el campo se levanta sin un tarro de café. Lo primero que tiene es un tarro de café. Y el día anterior, lo más seguro es que la mujer ha cargado leña y agua para mantener la casa. Esta mañana estaba escuchando una predicación y me habla precisamente de la fortaleza y del papel que juega la mujer, ¿no? Es la primera fuerza. En la construcción, y anoche lo discutía con mi viejita en la casa también, ¿no? Dicen que la mujer se edifica su casa, es decir, que quien edifica la casa es la mujer. Así es, entonces, no tomado en consideración. A la luz de las reivindicaciones que las mujeres hemos conquistado en el proceso bolivariano, revolucionario, chavista, vamos a aceptar ese retroceso. Imposible. Imposible. También es incongruente. También es incongruente. Entonces, el primer derecho reivindicado con la Junta Jot es precisamente el derecho al voto. La inclusión de los sectores inferiorizados por aquella federación catersina. Y unas elecciones de primer grado, además, hay que decirlo, ¿no? Con la participación de todos los actores, jóvenes, indígenas. Por supuesto. Como hay cambio de estatutos, entonces permite las elecciones de primer grado con los principios de democracia participativa y protagónica. Pero también es importante decir que la... ¿Esta qué número de sentencia es? Esta es la 517. Porque el tribunal ha dictado cuatro sentencias. Sí. ¿Por qué ha dictado cuatro sentencias el tribunal? Porque es dinámica la acción que ha venido haciendo la Junta Jot y en la medida en que hemos encontrado necesidad de modificarla, lo hemos hecho. Por ejemplo, la última, con la primera, establecía un año para la duración de la Junta Jot. Dada la magnitud de este mandato o de estos objetivos que persigue el tribunal, se vio la necesidad. Llegamos, pudimos hacer un balance y hacer tangible para el Tribunal Supremo de Justicia los alcances logrados. Pero era insuficiente el tiempo para poder ordenar el proceso de comicios. Entonces, vamos a una pausa y al regreso estamos hablando precisamente con la compañera Enma Ortega. Ella es presidenta de la Junta Jot de la Federación Campesina. Y estamos hablando, bueno, de toda esa dinámica con la que la Junta Jot se ha encontrado. Y, bueno, ha hecho diligencia ante el tribunal para seguir fortaleciendo la federación. Así es. Vamos a una pausa y al regreso seguimos conversando con la compañera Enma Ortega, presidenta de la Junta Jot Campesina, para que, bueno, sigamos fortaleciendo en algo que yo creo, debemos confederarnos. Lo conversamos tras cámara, ¿no? Así es. Confederarnos. Y hago un llamado aquí, aprovecho para hacer un llamado al Movimiento Nacional Campesino, que nos confederemos. Así es. Que vengamos a nuestra casa, como decíamos antes. Cohesionarnos, cohesionarnos. Vamos a una pausa. Recuerda que esta es la casa, la federación es la casa de la clase campesina. Pausa y volvemos. Que vengamos a la mala hora, por el mar y llorando a compañeros, a combatir la sombra. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el valle del volvón. Los dos que no están matándose, que molleja primo tan cristalino que estaba en el agua ayer. Miren, qué oportuno esa canción. Sí. Querida, compañera de lucha, ejemplo para nosotros, para las generaciones que nos estamos integrando a todo este conocimiento. Yo, a pesar de que vengo de un campo, vivo en un campo, compañera, Herma Ortega, no, nunca, pero sí he sufrido. Por cierto, una mañana me paré, cuando uno va llegando, uno se pone fastidioso y se para más temprano. ¿Qué hace papá para temprano? Me dicen los niños. Claro. Entonces, bueno, estaba de vacaciones yo, era ya estaba yo el capitán recién ascendido. Y me paré a agarrar maíz. Me fui, vamos a agarrar maíz, o sea, yo aquí en la casa metido. ¿Ya? Y si la esposa yo no veo, no metí mucho en la casa, ya se comienza uno a correrlo. Me fui a agarrar maíz, por las hileras, pues, usted que es campesina conoce esto. Claro, agarraste el hilo. Agarré el hilo, yo agarré el hilo. No, ya estaba, pero recuerdo que en esa oportunidad nunca lo olvidaré, y además en muchas conferencias lo he dicho, ¿no? Cómo llega un paquete de maíz precocido a la casa. Eso es un proceso. Pero la señora, querida compañera y maestra de Mortega, estaba allí con su nieto. Me imagino yo, pensando cuando la vi, que no tuvo con quién dejarlo, quién se lo cuidara, pues. Pero yo, lo que más me marcó fue que yo pude sacar dos saquitos a duras penas. La señora sacó como ocho. Y yo decía, Dios mío, y la fuerza de esta señora, con un marcapaso. Pero el campesino, si no va a trabajar, no cobra. No come. Es la tarea que cobra nada más. Entonces, todo eso comenzó a generar en mí una serie de preguntas y de mil cosas. Yo vivo en un campo, en los Valles de Tucutinemos, yo lo he dicho aquí, no sé si usted conoce ese campo. Por supuesto, soy de Aragua. Claro que conozco muy bien el Valle del Tucutinemos. Bueno, es una zona muy rica. Allí fue el primer grito de Zamora. Ahí fue el primer grito de Zamora, Zamora que fue pulpero allá en Villa de Cura. Sí, señor. Dios mío, santo. Bueno, estoy con mi maestra, por supuesto. Tierra de historias. Tierra de historias, así es. Bueno, quedamos en cuatro sentencias porque la Junta, a través de lo largo de toda la investigación, la Junta HOT, usted preside, bueno, se ha encontrado con ciertas cosas y ha ido modificando y además dándole ese carácter democrático a la Junta Directiva. Y pasó a constituir la Comisión Electoral. Sí, señor. Allí quedamos. Sí, ya tenemos uno de los objetivos cumplidos. La Junta ha juramentado la Comisión Electoral. La Comisión Electoral ya se constituyó y tiene además el reglamento electoral. Ahora comenzaremos con esa, bueno, comenzará la Comisión Electoral a hacer su programa de divulgación, de información, pero eso atañe a la Comisión Electoral. A la Comisión Electoral. Sí, porque cada loro tiene su estaca. Que está nombrada ya. Que ya está constituida. Con su estatuto, con todo. Tal cual como dice la sentencia. Como dice la sentencia. Han sido ustedes muy celosos en apegarse a toda la sentencia. Claro. De nuestro tribunal. De todo lo que ahí se ha dicho apegado a derecho. Claro. Claro que sí. Y una directiva de lujo que tiene la Junta JOT. Están allí, por ejemplo, la doctora Durga Ochoa, la doctora Verónica González, nuestra queridísima Nora Delgado, está un agricultor que se llama Armando Corro, está Reinaldo Barroso, en fin, pues es una directiva compuesta por abogados eruditos del derecho, realmente gente de mucho peso y también agricultores y agricultoras. Por eso los agricultores y las agricultoras decidimos. Una junta multidisciplinaria. Sí, señor. Constituimos las comisiones de enlace territorial, que es el brazo del campesinado arropado por su sentencia. Y lo digo con todo el amor del mundo. El campesinado se ha sentido acogido, se ha sentido respetado, se ha sentido reconocido por el TCJ. Y es el estandarte que ha levantado para construir la federación campesina en tiempos de revolución. O sea, se convirtió en una esperanza. Totalmente. En alguien, mira, bueno, hay credibilidad en las instituciones, tenemos la esperanza de luchar porque, bueno, ha visto justicia, que se ha ejercido justicia. Es correcto. Entonces, el cambio de los estatutos no solamente ha permitido lo que tiene que ver con el voto de primer grado, sino que también descubrir algunas cosas como, por ejemplo, que no pueden repetirse en la federación que estamos construyendo. Fíjate, cuando leemos de los estatutos, y es importante, los estatutos del pasado, la federación, fíjense lo que hacía la dirección nacional. Si una seccional pudiese lograr en su quehacer alguna donación, algún terreno para sembrar, debía entregar a esta junta directiva el 20%. Pero dice... De su producción. De su producción y de los bienes que pudiera adquirir. Y de los bienes. Cuando razonar, fíjate lo que dice, podrán transferir total o parcialmente las propiedades a las direcciones regionales y municipales, reservándose, o digamos esto, siempre el dominio de por lo menos el 20% de su valor para la sustentación económica de la dirección nacional. Esto es, yo me voy a tomar la libertad de decir, agrozánganos. ¿Sí? Agrozánganos. Ni por el carrizo se les ocurre agarrar una escardilla... Son unos zánganos, pero del agro. Del agro. Agrozánganos. Ni por el carrizo se les ocurre agarrar una escardilla para honrar lo que puedan recibir y multiplicar el bien con proyectos agroproductivos. Si no... Que ese 20% era para ellos, pues, para la Junta. Por supuesto, porque... Para la federación que estaba constituida como la directiva de ese entonces. Porque qué pasó, y tiene razón el... Aquí está, pues, tiene razón el tribunal en hacer el reclamo, toda la pertinencia. Pero además de eso, vamos a leer otra cosa patética que pasó con estos agrozánganos, que van además a tener un traje de liqui-liqui, que se lo vamos a poner. Fíjate. Ya se le mandó un traje de liqui-liqui. Fíjate tú. En este 2009, de estos estatutos, que son los últimos de la federación, un ciudadano llamado Luis Hidalgo Parisca tomó la palabra y expuso que por cuanto fue diferida la presentación de la tesis agraria. Esto fue en el 2009. En el 2009. Han diferido por más de 14 años la tesis agraria. Quiere decir que la cambiaron por la inmobiliaria, pero que además el 20% de todo lo que se venda, de todo lo que ellos dispongan, sin la anuencia de los campesinos, que son la base... Claro, porque es la junta directiva la que decide en ese caso, o la que decidía en ese caso. Y la asamblea de campesinos, que es la máxima autoridad, según estos estatutos queda por fuera. Ahora, ¿cómo fue reformado eso? ¿Qué establece la nueva junta? Ahora vamos a los nuevos estatutos. Los bienes de la federación no se pueden enajenar si no hay precisamente el acuerdo de los afiliados. Porque de los afiliados que son los bienes, no de la junta directiva. Entonces, hay un cambio sustancial de la disposición de los bienes. De la disposición de los bienes. Porque si es verdad, habrán cosas que se puedan necesariamente negociar o vender, pero para transformarlo en proyectos agroproductivos, no puede ser la manutención de la junta directiva. O sea, tú me ves a mí en algún momento sentada en esa federación como una parásita que estoy acostumbrada a trabajar, que trabajo en una parcela, que además me encanta estudiar, que además trabajo en la parte de la organización y que me he echado los sacos de maíz, aquí en el lomo, aquí me los he echado. Y he levantado una familia con una parcela. Voy hasta yo parasitando. Ahora yo me vengo a sentar aquí a Caracas. Porque el 20% para sostener la directiva. Estamos en presencia de una revolución campesina. Claro. Podríamos decirlo. Para abolir el sangranismo, para abolir a los agrosánganos de la federación. Y darle una participación directa con una elección de primer grado, que además ya todo esto es sentencia ratificada en cuatro, ¿no? Cuatro sentencias. Valga la repetición de la palabra. Por nuestro Tribunal Supremo de Justicia. Porque fíjate. No es un invento nuestro. Está aquí. Consagrado. Aquí estamos en el estatuto. Consagrado. Estamos hablando de sentencias que ya el Tribunal... Sala Constitucional. Aquí está. Pero fíjate otra cosa. Nosotros no estamos inventando el agua tibia aquí. Estamos diciendo cosas que no hayan sucedido. Así es. Y que no tengan sustento... Y que no tengan sustento jurídico. Y que no tengan basamento jurídico. Así es. Entonces, indudablemente que no se trata de la sustitución de Sangano 1 por Sangano 2. Tenemos que lograr en esta federación, primero, cohesionar todas las fuerzas agrarias que así lo deseen. Pero que además que quede plasmado. Que quede plasmado. Ya están... Ya están... Ya están plasmados. Ya están plasmados. Ya están plasmados que hay una junta electoral, que la participación va a ser directa, que la participación va a ser de todos los actores. Y de todas las organizaciones campesinas. Y de todas las organizaciones campesinas. En la nueva federación. Bueno, que viva la revolución campesina y que viva Zamora. Sí. Este logro de la Declaración de los Derechos Humanos de los Campesinos y Campesinas del 2018 fue más o menos unos 19 años de luchas de mujeres de una organización mundial que se llama la Vía Campesina. Y se logró esta declaración. Entonces, está definido quién va a votar toda vez que está definido por Naciones Unidas. Quien es sujeto de reforma agraria, por supuesto, que las personas que viven y trabajan en el medio rural y que constituye para nosotros y nosotras el centro de la vida. Porque lo que hace la agricultura es centrarte. Y se te convierte en una filosofía y en un modo de vivir. Para todas esas personas, que son nuestros hermanos y hermanas, va este proceso de la Federación Campesina. Y es el llamado que hacemos a la Junta de la Campesina y al proceso de comicios que ha de venir. A la Junta de la Campesina que se ha convertido además en un lema. Sí, es verdad. En un lema de esta lucha, ¿no? Sí. Esta lucha que, bueno, afortunadamente ha venido avanzando, logrando objetivos primordiales de democratizar precisamente a la Federación. Sí. Y empoderar al campesino además. Y donde tiene participación el polo patriótico, porque hemos llamado a todas las organizaciones que tienen direcciones agrarias. Sociales y agrarias. Sí. Y válido que el PSUV, pues, haya despertado y se haya... También sumado a... Y se esté sumando... A esta lucha también. A esta lucha también. Porque es necesario entender el comportamiento del voto. Y estoy segura que la mayoría de las veces que hemos logrado el éxito electoral ha tenido incidencia el voto campesino por leal, por fiel y por agradecido. Por eso se habla del agrochavismo. Claro. Vamos para el agrochavismo. Vamos para el agrochavismo. Porque tenemos que entender el pensamiento agrario de Chávez, que es el norte de esta federación nueva que ha de construirse y que la hará el campesinado o no será. Y que además, este, dio un paso gigantesco cuando creó la ley de tierra. Nos costó un golpe de Estado. Nos costó un golpe de Estado. Y nos costó la vida de Chávez. Hay que honrarlo. Hay que honrarlo con el agrochavismo. Hay que honrarlo. El pensamiento de Chávez y el agro. Hay que honrarlo. Hay que honrarlo. Entonces, la participación ha sido activa. La esperanza del campesinado en la federación ve con buenos ojos que, bueno, todo esto que se ha avanzado. Fíjate una... No me lo contesto ahorita, que nos están haciendo señas que vamos a una pausa. Me contesta cómo ha sido la participación. Y la esperanza. Y la esperanza de nuestro pueblo campesino en esta nueva junta. Y, bueno, en la protección que desde el Tribunal Supremo se le ha dictado a la federación y al campesinado, que estaba por allá, ¿no?, desmotivado, que no se sentía representado por esta junta. Nosotros decimos, me permito decir, como las esferas del perro. ¡Atrás! Me gustan esos términos, muy criollito. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más, hoy con nuestra compañera en Mortega, presidenta de la Junta Hot de la Federación Campesina. Vamos a la juntadera campesina. No se me olvide esta canción. Claro. Vamos y volvemos. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Moncoy. Alí Primera, Dios mío. Qué vigencia. Qué vigencia. Alimenta el alma. Sí. Alimenta el alma de las canciones de Alí. Claro que sí. De lucha, de esperanza, de sueño, como la que hoy tienen nuestros campesinos y campesinas, nuestros trabajadores del campo. Una lucha histórica que yo espero, querida compañera de Mortega, se concrete, se concrete, se concrete el sueño zamorano. Porque además todo este proyecto nació bajo un librito azul que hablaba que la refundación de la patria dependía de nuestras razones históricas. Simón Rodríguez, el general Bolívar, nuestro general Simón Bolívar y nuestro maestro Simón Rodríguez. Y por supuesto nuestro general Ezequiel Zamora, general del pueblo soberano. Y aquí estamos con una generada del pueblo soberano, nuestra querida Mortega. ¿Cuántas luchas? Lo digo porque conozco su lucha. La veo por allí a veces. Una vez pasé corriendo y te vi que ibas caminando por allá. Entonces Juan me llama anoche y me dice, lo pasa que la compañera tiene que irse mañana. Yo, oye, pero la compañera ahí siempre la veo en el fuerte. Caminando por allí. Ay, Dios mío, en cuántas luchas, en cuántas luchas. Antes de hablar de la esperanza que ha surgido con todas estas sentencias del Tribunal Supremo, con todas estas nuevas esperanzas que se ve desde la Federación Campesina de la Junta Jot y que esperamos se concrete con estos nuevos estatutos, con esta Junta Electoral, con todas estas cosas que usted nos ha dicho. Antes de que me responda esa pregunta, quiero que hablemos de la diferencia entre la Junta Jot, lo que promete la Junta Jot y esta que está muriendo, que no termina de morir, o se niega a morir. No, ya tiene su liki-liki puesto. Liki-liki, que lo escriban, vamos liki-liki. Hablemos de esas diferencias. Fíjate, ¿qué es hacer la diferencia? No podríamos tener una directiva cuyo objetivo sea lo inmobiliario. Tiene que ser lo agrario y lo social, en primer lugar. La participación ya ha demostrado. Y lo otro, el manejo de los bienes. Cuando el dinero se ve como un fin, termina en los bolsillos de unos agrozánganos. Pero cuando es un medio, entonces lo conviertes en bien, lo multiplicas y haces que el dinero gire y se haga productivo. Imagínate tú que la federación pudiera certificar semillas. Eso nos da autonomía campesina. Y no tendríamos que estar esperando porque los insumos los controle otros, sino que los insumos pasarían a estar en manos de quienes los producen. Los producen, los trabajan. Los trabajan, los multiplican. Los multiplican. Porque una cosa es el maíz para comer y otra cosa es el maíz para semillas. Si no hay semillas, no hay autonomía para ninguna nación. La primera independencia es controlar nuestras semillas. Pero desde el campesinado. Desde el suelo patrio. ¿Por qué? Porque nos han hecho creer que la semilla tiene que venir de afuera, que tiene que ser de la marca esta, de la marca aquella. No, de la marca campesino y de la marca campesina. Toda la práctica de la cultura campesina estuvo significada en que cada campesino y cada campesina guardaba la semilla para el próximo ciclo. Allí tenemos que llegar. Para eso tenemos el apoyo científico de línea, eruditos de la ciencia agraria que está en este país, que no se han ido, que están aquí. He conocido a muchos, he tenido la fortuna. Y del INSAI. Y del INSAI. Entonces, tenemos cómo hacerlo. Y el Ministerio de Ciencia y Tecnología no está aquí. Entonces, sí tenemos cómo hacerlo. ¿Cómo instrumentaría esta federación ese cambio para la independencia y para la autonomía campesina? Bueno, certificando semillas, disponiendo unos buenos espacios donde hay campesinos y campesinas que ya tienen el corazón puesto en la tierra y los pies sobre el suelo. ¿Cómo no? ¿Verdad que sí? Uy, Dios mío, los he visitado a casi todos. Lo más importante es la vocación. Y con ella contamos. Con ella contamos. Y las patas metidas en los surcos. Y las patas metidas en los surcos. Las patas metidas en los surcos. Entonces, tenemos todo para poder funcionar. Ahora, hay que cambiar el modelo agrícola que tenemos, que es atomizado, y tenemos que lograr agricultura sistémica y agroecológica, tal como es el mandato de la Constitución. Eso es difícil de hacer. Además, con protección de la tierra, como dice agroecológico. Por supuesto. Entonces, eso es parte de lo que se hará diferente. Pero, además de eso, la participación decidida de las mujeres. De las mujeres que son la primera fuerza de cualquier parcela. Los hombres no se quedan solos en el campo. Las mujeres sí. Continúan cuidando a la familia. Cuidando al padre del marido que se fue, que tiró la pata, como dicen en el campo. Como dicen en el campo, sí. Que se tuvo que sembrar en otro lado. Entonces, ese papel de las mujeres es fundamental. Fundamental, siempre. Es la que edifica la casa, como dice la Biblia. Reconocer los agrosistemas que tienen que ver con los pueblos indígenas. Imagínate tú, 60 millones de indígenas murieron, fueron asesinados por el Imperio Español, ¿verdad? Se conoce esa historia y esas cifras. Entonces, eran conuquitos lo que tenían. No, eran agrosistemas con dominio de irrigación, con dominio de preparación de los suelos, inclusive con mejoramiento de semillas. Ese es el conuco. ¿Y quién nos dio a reconocer a nosotros nuestro conuco y a honrarlo? Chávez. Chávez. Chávez es el primer conuquero. Y que además tiene una fuerza impresionante lo que significa el conuco, que se ve como algo diminutivo, como que un conuquero es algo, no, la importancia que se reviste. Policultivo es el principio y la diversidad es el principio del conuco. No estaba equivocado mi comandante Chávez cuando hablaba del conuco. Para nada. Estuvimos aquí recientemente en el Algodonal y vimos parte de lo que significa allí toda esa conciencia del conuquero. Y además está consagrado en nuestra ley de tierra, es el artículo 19, la ley de tierra. Otra cosa que tenemos que lograr en esta federación que estamos construyendo, algunos cambios que hay que hacer en la ley de tierra. Por ejemplo, la titularidad es derivada de la masculinización de la titularidad. Fíjate tú, ¿qué es lo que significa eso? Las mujeres fueron las inventoras de la agricultura hace más de 14 mil años. Pero socialmente no se reconoce a la mujer como inventora de la agricultura y siempre se le concede el derecho a los hombres. Y aunque tú veas a la señora del maíz con sus ocho sacos en el lomo, criando al hijo y cuidando al marido, ahí están todas las faenas de las mujeres que no está reconocida. Pero una señora tiene aquí en el pueblo, aquí en la ciudad, una venta de empanadas y esa unidad de producción, ese emprendimiento se reconoce a la mujer. Pero a la mujer campesina no se le reconoce la faena de los ocho sacos en el lomo. Esa es la diferencia que hay que hacer. Porque hay desigualdad. Entonces, nuestro artículo 14 de la ley de tierra... La federación se propone... La nueva federación, porque la otra está liki-liki, no se te olvide. Entonces, la otra está liki-liki, la nueva federación... La otra lo están vistiendo, lo están vistiendo ahorita para... Vamos a hacer un traje. Sale con su traje liki-liki, que lo escriban. Entonces, esta desigualdad por el modelo agrícola que tenemos y por la estigmatización, digamos, la difamación histórica sobre el campesinado de no ser reconocido, sino visto como campesino pobre, negro y viejo. Esto es lo que hay que lograr cambiar desde lo social. La agricultura no atañe solamente a los campesinos y a las campesinas, como uno de los agrosistemas. Ataña a toda la sociedad. Todos tenemos necesidad de comer todos los días. Entonces, es un asunto de orden social. ¿Qué sucederá con esta nueva federación? Las mujeres van a tener una coordinación, porque de la macrocefálica directiva, como dice una amiga mía, tomo su palabra, 81 personas con suplentes de los suplentes vocales, de los suplentes... ¿Ahorita cuánto es el personal que comprende la junta? Bueno, fíjate, logramos... ¿De 88 a cuánto lo llevaron? Logramos desarrollar 13 coordinaciones. Una junta directiva y 13 coordinaciones. Y 13 coordinaciones. Eso no pasa de 30 personas. No pasa de 30 personas a nivel nacional. ¿A nivel nacional? Sí. Y estamos hablando que en la junta anterior, la macrocefálica junta de la federación directiva... Pero fíjate la diferencia, la diferencia. La federación no llegaba a los conucos. Las comisiones de enlace territorial que han venido organizando todo este proceso conjuntamente con la junta J.O. Lo ha levantado desde los conucos. ¿Por qué? Porque se le ha dado prioridad a los campesinos y campesinas que en la comisión de enlace territorial constituyen lo que tiene que ver con la parroquia. Sí, la vocería parroquial que a su vez tiene vocería en los asentamientos. Toda la data que ha levantado la federación, que es unos cuantos miles de campesinos y campesinas, se ha levantado desde las bases, con las bases. No quiero dejar pasar esto por alto, antes de que me hable de toda esa esperanza que se ha generado con esta nueva junta naciente. No quiero dejar pasar por alto el tema formativo. Muy importante. Coméntenos un poco de eso. Sí, hay una coordinación de información y formación política ideológica, y ahí vamos a meter el agrochavismo, boche completo, como decía Chávez, boche clavado. Vamos con el agrochavismo, como filosofía que dirige esta nueva organización. Pero además de eso, lo técnico, porque tenemos que hablar de agroecología, tenemos que hablar de otros modelos. También está el tema formativo técnico. Por supuesto, por supuesto que tiene que ir. Y la agroecología es un norte de esta federación. Que además debe ser permanente. Y de los insumos en manos del pueblo que los siembra y del mano del pueblo que los produce para entregarlo al pueblo que lo consume. Estamos llegando a la parte final. Quiero que me hable en un minuto la esperanza que se ha generado con esta nueva junta directiva de la Federación Campesina. Bueno, vamos a un proceso de base, vamos a un proceso democrático, participativo y protagónico, y vamos todos y todas a la juntadera campesina. El primer objetivo es cohesionar todos los movimientos y todas las fuerzas agrarias en esta esperanza que se ha creado con la Federación Campesina Bolivariana de Venezuela. Vamos todos y todas a la gran juntadera campesina. Vamos a vencer porque estamos convencidos de multiplicar el bien. Así es. Bueno, yo me uno a la Junta. Yo, que pertenezco al Movimiento Nacional Campesino, le hago el llamado. Hoy me doy a reunir con Ricardo, el presidente del Movimiento Nacional Campesino, con el compañero Luis Méndez. Hoy nos debemos reunir. Qué bueno. Y de una vez planteo, vamos a la juntadera campesina, vamos a confederarnos en nuestra casa, la casa de la clase campesina, es la Federación Campesina. Vamos a la juntadera. Y vamos a la juntadera campesina. Y vamos, vamos a la juntadera campesina. Muy bien por esa canción que se convierte en lema. Un honor haberla tenido aquí, querida maestra Enma Ortega, presidenta de la Junta A-Hot de la Federación Campesina. Vamos a la juntadera campesina. Juntos venceremos a la lucha de Zamora. Mil gracias, mi querida Enma. Nos despedimos con Miguelito Díaz. Esta es mi tierra. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Volvoy.